La nómina del quinteto de la Gabriela Mistral está integrada en su mayoría por jugadoras de la selección Santander con la dirección técnica de Julio Rueda. Las jóvenes cabalgaron en el torneo, ganaron todos los partidos y finalizaron invictas. Una figuración que ratifica el importante proceso que han cumplido y que ahora se alistan para la fase nacional. Sí, es un grupo prácticamente que tiene un trabajo durante todo el año y con otras jugadoras que obviamente no están en el grupo del colegio, que también hacen parte de este grupo y la idea es conseguir el título departamental. Bien, nos hemos preparado mucho jugando en equipo y aprendiendo de cada momento. Pues el equipo está muy bien, todas somos muy buenas. La verdad los partidos han estado, digámoslo, de un sentido fáciles, pero no tan fáciles, porque sé que son niñas de los otros colegios que apenas están aprendiendo. Nosotras aquí prácticamente somos una base de la selección, entonces yo entiendo que por ese lado también podemos ganarles. Por su parte, las delegaciones visitantes de otros municipios del departamento, aunque no lograron el objetivo de conquistar el título, terminaron satisfechas por participar en esta fase, en la que compitieron los mejores quintetos de los colegios de Santander. El hecho de estar aquí ya representando a la provincia en el departamental de prejuvenil de baloncesto ya es un triunfo. Indistintamente los resultados, igual esos quedan en la cancha. Lo importante es la experiencia con que nos vamos, la experiencia con que se van esas muchachas. Es algo lindo, algo que no se puede vivir en el lugar que yo vivo. Es como que una oportunidad de ver a unas deportistas muy buenas y con un alto nivel. Entre tanto, el Virrey Solís, pese a perder la final, también considera que el segundo puesto es una honrosa figuración. Las jugadoras de la Gabriela Mistral continuarán su proceso pensando en la fase nacional en la que le apuntan a alcanzar el primer lugar.